Hablar de salud es hablar de bienestar físico y mental. Para esto, conéctate con Salud es Vida, para que estés al día con los mejores especialistas del saber, para que tú te sientas bien. Bueno, estamos en presencia con la doctora Aiskel Machado, quien es psiquiatra, tiene un máster en programación neurolingüística y además es especialista en obesología. Eso vamos a tocar otro tema en un próximo enlace, que hace bastante falta. Aiskel, muchísimas gracias por aceptar esta invitación a Salud es Vida. Hoy, más que nunca, es necesario de tu especialidad, porque bueno, esta pandemia nos ha envuelto todo en un ambiente donde esa mente está jugando de una manera, en la mayor parte de las personas, de una manera bastante perversa. En este sentido, queremos entonces, a través de tus conocimientos, cómo ayudar a esa persona, porque ya hay bastantes artículos, Aiskel, más que todo aquí en Europa, ya se están viendo cualquier cantidad de suicidios, una cosa impresionante y alarmante, además de ciertos traumas, porque es una situación inédita totalmente, que la persona, la mente del ser humano, normalmente no está preparada para asimilar la situación. Yo quiero que a través de tus conocimientos, Aiskel, le des ese mensaje a esas personas, cómo podemos canalizar estas situaciones que nos han paralizado mental y físicamente, inclusive, y sobre todo, tratar de sobrellevar esta realidad, porque no la podemos cambiar. Es una situación incontrolable. Pero, ¿qué pasa con esas personas donde esa mente es un poco débil? No todos somos iguales, Aiskel. Sí, así mismo es. No todos somos iguales. Y en ese punto es importante dirigirnos, entonces, a los más fuertes de la familia, porque siempre la familia tiene integrantes más fuertes que otros, aunque hayan vivido las mismas situaciones y tengan los mismos genes. Entonces, bueno, en ese momento donde nos toma de sorpresa una catástrofe, porque al fin y al cabo es una catástrofe, vamos a responder de forma diferente. Habrá gente, como está descrito fisiológicamente, cómo responde el miedo. Las personas ante el miedo respondemos de tres formas diferentes. Hay personas que frente al miedo nos paralizamos, otras personas frente al miedo atacamos y otras personas frente al miedo huimos. Entonces, más o menos así van a ser las respuestas a lo largo de la vida de una persona cuando la toma de sorpresa una situación catastrófica como esta. ¿Huirá, atacará o se paralizará? Luego habrá otra respuesta. Pero en ese momento el cuerpo va a tener, fíjate que a mí me parece, es maravilloso. Que nosotros tengamos nuestros pensamientos conectados a nuestros órganos. Están conectados de una forma imposible de desconectar. Y eso es importante porque nos hace ser coherentes. Nuestro cuerpo responde con nosotros a lo que nuestras condiciones detectan todo el tiempo. Si detecto peligro, de una vez, esa condición hace que el cuerpo responda ante el peligro. Con el miedo, la producción de adrenalina, cortisol y nos activamos. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese momento nos cambió el orden mundial. La forma en la que veníamos viviendo nos cambió y nos hizo ver que todavía no somos los dueños del mundo. Que todavía el ser humano no es superior a fuerzas sobrenaturales y fuerzas naturales. Aunque creamos que podemos dominar todo. Esas familias y esos más fuertes de las familias tienen que de alguna forma detectar quiénes son los débiles para poderlos incorporar a actividades que les permitan aceptar la nueva realidad. Pero en ese interín habrán unos que no solamente les servirá lo que el que dirige la familia ofrezca como gestión de las emociones. Necesitará atención especializada para gestionar las emociones. ¿Y por qué? Porque eso es como que, ¿qué pasa si estoy bien económicamente pero no estoy bien emocionalmente? ¿Y qué pasa si estoy bien emocionalmente pero no estoy bien económicamente? A mí me parece que primero tengo que estar bien emocionalmente. Y no es que si no estoy bien económicamente no puedo estar bien emocionalmente. Eso no es cierto. Tú puedes estar bien en los buenos tiempos y en los malos tiempos. Sobre todo si tienes el pensamiento de que esto es una situación más de la vida. O sea, si nosotros pensamos que esto es para siempre, naturalmente vamos a empezar a estar mal. Pero si tú eres capaz de entender que esto es un ciclo de los ciclos de la vida, entonces entenderás que bueno, que tú vas a estar hasta que ese ciclo se cierre y comience un ciclo nuevo. Ese es el pensamiento positivo. Y ese pensamiento positivo ayudará a las personas que no tienen una condición psiquiátrica. Pero hay quienes tienen condiciones psiquiátricas. Esas personas no les va a ayudar solamente el pensamiento positivo. Y no les va a ayudar un coad de todos los coads que hay hoy. Y a lo mejor no les va a ayudar solamente un libro de autoayuda. Necesitará asistencia psiquiátrica. Y esto es un punto, María Ángel, que yo no me canso de explicar, ¿no? Porque hay mucha gente reacia frente a lo que significa la visita a un psiquiatra. ¿Ok? Y nos quieren... O sea, han buscado mil formas de recibir ayuda antes de recibir la ayuda psiquiátrica. Porque les parece que la ayuda psiquiátrica es como la sentencia de muerte y de independencia emocional. Claro, yo lo entiendo. Porque si nos remontamos a la historia, naturalmente el psiquiatra estaba en un manicomio, en un nasocomio. Y alejaba a las personas de su familia a veces para siempre. Sí. ¿Ok? O te alejaba de tu riqueza, te incapacitaba. Por supuesto que con esos antecedentes y el cine le tienen miedo a la visita con un psiquiatra. Pero la visita con un psiquiatra es igual que la visita con cualquier médico. Yo soy... O sea, lo que hace el neurólogo no lo puedo hacer yo. Pero lo que hago yo como médico psiquiatra no lo puede hacer el neurólogo. Y no lo puede hacer el neurocirujano. Entonces, la mente, el cerebro, las estructuras cerebrales, bueno, han necesitado de toda esa especificidad. De un neurólogo, de un neurocirujano y de un psiquiatra para el bienestar del ser humano. La Organización Mundial de la Salud habla muy claro de lo que significa la salud mental. Y para yo hablar de que un individuo tiene salud mental, ese individuo debe reconocer sus capacidades. O sea, yo tengo que saber quién soy. Es decir, un insight de quién soy. ¿Hasta dónde son mis alcances? ¿Hasta dónde puedo llegar yo? Además de eso, soportar las tensiones de la vida. Ser capaz de soportar las tensiones de la vida. Porque la vida no siempre va a ser fácil. Y no siempre va a ser como yo quiera que sea. Es decir, ser capaz de soportar las frustraciones. Cuando las cosas no se dan como yo quiero que se den. Luego, tener un trabajo y que sea para mí fructífero. O sea, este trabajo no solamente tiene que dar frutos a la comunidad en sí, sino a mí misma. Y además, como cuarto ítem, debo contribuir con la comunidad. Dar una contribución a mi comunidad. O sea, mi conocimiento, mi trabajo y mi esfuerzo no nada más puede ser para mi bienestar propio. Y para el bienestar de los míos. Tiene que ser el bienestar del entorno donde yo me desenvuelvo. Esos son cuatro ítems que habla la organización. No lo digo, o sea, no es un término espiritual. No es un término religioso. Es un concepto hecho por científicos. Que se han dado cuenta que de esa forma es que el individuo puede estar sano mentalmente. O sea, que si yo te hablo desde el punto de vista biológico, el cerebro está preparado para todo. Estamos preparados para sobrevivir a cualquier circunstancia. Y la historia lo ha demostrado. O sea, que si no respondemos ante esos exógenos es porque no queremos responder simplemente por desconocimiento o no querer abrirse a recibir ayuda en este caso. Que, por cierto, la Organización Mundial de la Salud ha hecho un llamado a todos los países a acompañar a la población con la salud mental. Pienso que tienes una labor muy importante en estos momentos. Es que el duco en la parte de psiquiatría y también los psicólogos. Pero la parte de psiquiatría yo lo abordaría más. Es que porque se está viendo ya en la parte económica, o sea, en la economía de los países. Se están viendo ya tocado la parte de ese líder, de ese empresario que no quiere salir a la calle. Porque simplemente ya hay un trauma en la mente donde no quiere ni siquiera ver la luz como líder para ver los otros caminos que hay que adaptarse a este nuevo mundo. Como tú has dicho, hay que adaptarse a esta realidad. ¿Cómo podemos nosotros ayudar a esa persona a ese proceso de aceptación? Porque también están esos paradigmas de mucho tiempo, que te felicito, que hiciste un post, de que el loro viejo sí aprende a hablar, ¿no? Partiendo de esto, son paradigmas de personas y adultas que el hecho de no aceptar esa situación, no estar a la vanguardia, ahorita con la parte telemática de que hay que adaptarse a esto simplemente por prevención, por protección. ¿Cómo ayudamos a esa persona a cambiar ese paradigma? Porque eso influye, pienso, directamente a la hora de esas frustraciones tan fuertes, ¿no? Tan fuertes que los lleva a una decadencia a nivel emocional terrible y generar trauma fuerte, ¿no? O crónico, diría yo. Bueno, fíjate, sí, como yo decía, ¿no? Que el loro viejo sí aprende a hablar. Es decir, el cerebro tiene la bondad de que toda la vida él se regenera y produce formación de nuevas neuronas y reconexiones. Es decir, de repente yo aprendí a manejar bicicleta cuando tenía 10 años y pasaron 30 años y más nunca manejé una bicicleta. Esa conexión neuronal, ese camino neuronal está en el cerebro. Y cuando yo quiera reactivarlo, él se va a reactivar de nuevo. O sea, esa conexión no se pierde. Por supuesto, ¿me costará la primera vez que me voy a montar después de 30 años? Sí, pero no me va a costar como si estuviera, hubiera comenzado a montar bicicleta por primera vez. Voy a hacerlo más rápido porque la conexión está. Entonces, así como podemos reconectarnos con viejas habilidades, podemos aprender habilidades nuevas a lo largo de toda la vida. Lo que pasa es que a veces no tengo la disposición o no tengo la motivación para hacerlo. Y ese sí, verdaderamente, es un impedimento o es un pensamiento discalco. Entonces, claro, yo trato siempre de decir que las enfermedades psiquiátricas tienen tratamiento y tienen cura. Eso es una buena noticia. Tienen cura. Mira, hay proyecciones de la Organización Mundial de la Salud que habla de que uno, cada cuatro personas, tendrá un trastorno mental a lo largo de su vida. Es decir, que significa que un trastorno mental va a estar en nuestra casa, porque la mayoría de las casas son de cuatro personas. Entonces, o nuestra familia. Si no, si no en casa, lo tendré en mi familia. Pero no estamos diciendo que vas a tener para siempre el trastorno mental. Vas a tener el trastorno mental, pero como la psiquiatría, las neurociencias y la medicina en sí ofrecen cada día nuevos estudios y avances en relación a eso, tienes tratamiento y tienes cura. Gracias a Dios. Entonces, no puede ser que de repente yo me niegue o entiendo que te niegue. Pero una vez que uno de tus familiares, porque va a ser así, a lo mejor yo no lo voy a ver, pero a lo mejor una persona que está cerca de mí sí va a ver que yo necesito ayuda. O sea, que yo como individuo necesito ayuda. Y como la gente siempre me dice, doctora, ¿cómo saber si yo estoy enfermo o estoy bien? Porque hay una línea muy delgada entre la normalidad y la anormalidad dentro de la psiquiatría. Pero si fueran los cuatro ítems que yo nombré al principio de la Organización Mundial de la Salud, una cosa sería cuando yo empiezo a ser incapaz de responder a mis responsabilidades. De responder, de ser feliz o agradable con la vida que antes tenía. Entonces, ahí estoy teniendo una discapacidad mental, una discapacidad cerebral. Y es ahí donde debo estar, dispuesto, o donde los que están a mi lado deben alertarse y decir, mi mamá necesita ayuda, mi hermana necesita ayuda, ella no era así. Porque la gente siempre da indicios y la tasa de suicidio ha aumentado estos últimos tres meses. Por dos cosas, por los trastornos emocionales y por los trastornos económicos. Entonces, pero las personas usualmente cuando deciden acabar con su vida, dan indicios de eso. Y solo con la posibilidad de que alguno de nosotros dijera, yo estoy aquí, podemos detener un suicidio. Porque las personas que se suicidan quieren acabar con su dolor. En realidad no quieren acabar con su vida. Ellos quieren acabar con sus perturbaciones. Entonces, básicamente, si yo te ofrezco otro punto de vista en esas cogniciones tuyas, que están sesgadas por la emoción, yo te puedo salvar la vida. Es importante, es muy importante. Ahora, es que hay personas que por su carácter son personas introvertidas totalmente. Quizás en este momento se empeore la situación y se cierre aún más. ¿Cómo podríamos ayudar a esa persona que no expresan realmente lo que sienten? Hay personas que se cierran hasta emocionalmente, no lloran, no gritan. Prácticamente son como unas estatuas, ¿ok? Pero son las que más sufren. ¿Cómo podemos ayudar a esas familias donde sí hay uno o más integrantes donde tengan este tipo de características? ¿Sabes qué? Fíjate, yo pienso que no podemos ahí, en este momento, que tenemos escasez de cosas materiales, tenemos que utilizar nuestros elementos internos, ¿ok? Lo que significaría solidaridad, generosidad, constancia, valores humanos, que puedan ayudar a los que tenemos al lado. ¿Qué pasa con la gente introvertida? ¿Qué pasa con esa gente? Esta es su forma de responder. Se paralizan. Se paralizan aún más frente a situaciones como estas donde les cambia el panorama de su planificación, de vida. Entonces, el resto de la familia o el resto de los seres queridos, porque a veces tu familia no es tu familia consanguínea, pero es tu familia, ¿ok? Entonces, esas familias que son tus seres queridos, pueden decirte, vamos a utilizar, ¿qué? Utilizar el humor como una herramienta para que la persona disminuya sus niveles de ansiedad. Vamos a ver una película de, vamos todos, ay, yo no quiero, yo no quiero verla. No, sí te vas a venir con nosotros y la vas a ver con nosotros. Y te vas a sentar aquí, te vas a sentar aquí con... Eso hacen mis hijas con mi mamá. Estoy diciéndotelo y lo recuerdo en mi mente, porque mi mamá es muy fuerte de carácter. Entonces, las nietas la han suavizado. Y a veces es una cosa con intención. Vamos, vámonos todos a donde ella no quiere venir, a donde nosotros estamos. Entonces, nos vamos nosotros a donde ella está. Al área de la casa donde ella está. ¿Para qué? Para mostrarle compañía, para hacerla recordar su vida. Agarramos álbum, vamos a mirar, Neni, cuando te casaste. Neni, mira qué bonita eras, o qué fea, o qué gordita, o lo que sea. Pero le sacamos, pero conversamos y la sacamos de ese montón de pensamientos que la están sumiendo en depresión y en ansiedad. Porque no solo es importante, María Ángel, lo que consumimos para producir energía en nuestro cuerpo. No solo los alimentos. Saber cuáles son los... También es importante ver el consumo de información. Entonces, a veces tenemos familiares que consumen información que lo están sumiendo más en esa incertidumbre. ¿Por qué viene el miedo? ¿Por qué viene el estrés? La ansiedad y la depresión, ¿qué es lo que más vamos a conseguir ahorita? Ahorita estos son los síntomas. Síntomas de ansiedad, síntomas de depresión, síntomas de estrés agudo. Y todo tiene que ver con la incertidumbre. Porque nosotros estamos acostumbrados a vivir con la certeza de lo que voy a hacer, de lo que voy a comer, de la ropa que me voy a poner, de hacia dónde voy cada mañana cuando me despierto. Entonces, cuando me toman la incertidumbre, vienen esos pensamientos, ¿no? Que me hacen de una vez proyectar en el resto del cuerpo sensaciones. Que no son mentiras. Es decir, cuando yo tengo un paciente que me dice, doctora, siento que me estoy muriendo, me va a dar un infarto, mi corazón, no puedo respirar, es que no puedo respirar, no está mintiendo. No sirve que yo le diga, no pasa nada. Quédate tranquilo que no pasa nada. No, sí pasa. Porque él está teniendo, si le mido la frecuencia cardíaca, tiene un aumento de la frecuencia cardíaca. Si le tomo la temperatura, tiene cambios en la temperatura. Es decir, que los síntomas físicos que producen los trastornos psiquiátricos no son mentiras, son reales. Por eso es que la persona puede desmoronarse. Desmoronarse. Porque en realidad, él sí está sintiendo. Ahora, no hay una causa real. No hay un peligro real. De ese temor. Entonces, yo tengo, primero, las cosas básicas. Utilizar mis elementos internos humanos para yo poder brindar un colchón a aquellas personas que se sientan perdidas. Va a ser un colchón emocional. Yo te quiero, yo estoy aquí, vamos a comer, no quieres comer, sí. Te preparé esto que te gusta porque tú tienes que comer esto. Y a lo mejor, no, pero es que no tengo que, ¿por qué tengo que tratarlo a él así si todos estamos pasando por lo mismo? Porque no todos somos iguales. Claro. Así de simple. Y luego, entonces, el punto de que cuando además con todo lo que yo hago no funciona, entonces ahí tengo que ver, no, entonces yo aquí estoy frente a un individuo que necesita asistencia psiquiátrica. Porque aún con mis elementos humanos no pude ayudarlo. Está bien. Muy bien, muy bien. Mira, es que hay personas, te pregunto, si como estrategia, a aquellos familiares que tú le dices, mira, yo intenté, ¿no?, con estas estrategias, pero no lo logré. y la persona sigue empeorando cada vez más. Si esa persona, como tú dices, si no tiene la disposición en ir a un psiquiatra por paradigmas de miedo, por terror, por decir, psiquiatra es igual a loco, en fin, tantos clichés que le han dado, pues es posible que si va ese familiar que se ha dado cuenta que está en crisis, si él va hacia ti, tú le puedes decir a ese familiar estrategia para poder sacar a esa persona de ese shock, de ese cuadro, o necesariamente tiene que ser el paciente directamente. Mira, hay veces, hay veces que podemos ayudar con algunas estrategias, pero como te decía al principio que las condiciones están conectadas con todos los órganos. Es decir, una vez que yo siento algo, si yo siento alegría, María Ángel, si tú sientes un, un, ataque de alegría, tu cuerpo lo siente al mismo tiempo que tú y parece que te viniera energía cuando te viene alegría. En ese mismo orden de idea, cuando tú sientes un ataque de pánico y no es un ataque de alegría, pero es un ataque de pánico o un ataque de tristeza, tu cuerpo siente la disminución de la energía. pero es porque está muy conectado químicamente. Sí. Entonces, hay una glándula en el cerebro que le manda una información, por ejemplo, a las glándulas suprarrenales y las glándulas suprarrenales activan el cortisol, por ejemplo, porque cuando el cuerpo está en alerta y en alarma, el cuerpo supone tenemos que salir de aquí porque estamos en peligro y por eso viene la producción de cortisol. Pero la producción de cortisol, cuando en realidad no estamos en un peligro de huir de un monstruo en aquel momento de las cavernas, entonces lo que va a hacer es producirnos tóxicos en el resto de los cuerpos y me va a dar una alergia que yo no sé qué es la alergia y me va a dar se me va a caer el cabello y me va a quitar el apetito y no entiendo por qué si no he comido nada. Entonces, esos síntomas físicos muchas veces no voy a poder controlarlos con estrategias humanas o relacionadas a los valores humanos. Por eso es que necesito la asistencia psiquiátrica. ¿Qué pienso yo? Y ese es un punto importante que este mes pienso hacer un... O sea, pienso hacer unas terapias para llevar para hablarle al personal de la salud en general porque el paciente que necesita ayuda psiquiátrica la busca casi al final del camino. Es decir, yo soy el último en el eslabón. Entonces, si el primer eslabón es el médico general yo necesito contar con esos médicos generales que puedan entender quién es el paciente en el primer llamado que está yendo por una consulta psiquiátrica y no por una consulta de medicina general porque yo puedo comenzar el tratamiento como médico general yo puedo comenzar ok señora mira esto es así y a mí me llegan pacientes que fueron al cardiólogo o que fueron al internista o que fueron al cirujano de la mano que fueron al dermatólogo o al gastroenterólogo que por lo general o neurólogo que son las especialidades que más buscan y les ponen medicamentos y les hacen una referencia con el psiquiatra y el paciente a veces va sin entender mucho es decir doctora yo estoy aquí porque el cardiólogo me dijo que viniera él le parece que yo tenía que ir a una consulta que si yo no venía para acá él no me atendía más allá entonces ahí comienza la labor claro y maravillosamente igual con el médico general hay gente que cree que tiene COVID y no tiene COVID y tiene tos y tiene estornudo y no tiene COVID entonces este médico a lo mejor está cansado de ver tantos con COVID y cree que llega un tonto a decir que tiene COVID y le dice tú no tienes nada quizás hastiado de todos los demás que tienen todos pasamos por eso trabajar en una emergencia es agotador en estos días veía y leía una psicólogos que preparó a un perro y lleva un perro que tiene al hospital tres horas para ansiolizar al personal de salud que bueno increíble y me parece maravilloso porque te cansas demasiado o sea a mí me encantaba yo recuerdo que cuando yo estaba en mi guardia había una cosa que me daba energía y era cuando y era cuando me llevaban un dulce cuando algún cuando algún paciente que ya había curado de repente se aparecía de sorpresa en esa guardia y te llevaba algún dulcito a mí me daba una energía y continuaba el trabajo porque me encantan los dulces entonces yo continuaba el trabajo como con más energía o las enfermeras siempre preparaban café a las dos de la mañana a las tres de la mañana y el olor del café también me despertaba esas cosas se reconectan porque humanamente a ver es difícil estar 24 horas trabajando o 36 el hospital universitario todos los estudiantes de medicina de la región Zulia sentimos si hicimos una emergencia una guardia en el hospital universitario eso es un Vietnam o sea nosotros recibimos todos los politraumatizados del occidente del país entonces tú te cansas es un hospital que atendía dos mil personas al día entonces claro me imagino puedo imaginar lo que viven los colegas necesitamos también ayudarlos a ellos para que también detectar y decir ¿sabes qué? señora venga para acá yo sé lo que usted tiene usted está nerviosa usted cree pero usted está bien ya le hice la prueba le salió negativa le vamos a hacer esta otra venga en tres días pero usted se va a tomar este medicamento y va a buscar al psicólogo o al psiquiatra o va a dejar de ver noticias va a dejar de ver noticias y usted va a ver noticias una vez al día no las va a ver todo el día y si no son cuentas verificables usted no le va a prestar atención solamente usted va a ver el noticiero oficial de su región y eso sana muchísimo claro como un montón de gente que le comenzara la ansiedad que le comenzara la depresión por lo que está consumiendo por el tipo de información que está consumiendo y no tuvo que ir al psiquiatra un médico general sabe puede estar capacitado para esto claro eso se ha llamado la intoxicación una intoxicación de tanta información ¿no? una sobre información diría yo correcto es que pero aquella persona que ya tiene un diagnóstico como depresiones inclusive esquizofrenia eso sería otra entrevista porque la esquizofrenia es una enfermedad bastante fuerte y en este momento de encierro no quiero imaginarme pero sin embargo aquellas personas que ya tienen diagnóstico psiquiátrico es que ¿cuál sería el consejo? es muy importante esto porque por el mismo estrés que tú dices hay otros exógenos que predominan como tú dices que no tengo trabajo que no tengo la incertidumbre de cuando comienzo de que los niños están en la casa si tengo que ser maestro tengo que ser mamá tengo que ser ¿ok? sin contar aquellas madres que están solteras y hijos y todo papá y todo junto pero ¿cuál es el consejo de aquellas personas que están sumergidos? hay estos exógenos que no vas a poder controlar que existen pero tienen ya un diagnóstico psiquiátrico ¿qué consejos le das? sí lo primero que le voy a decir a esos pacientes o familiares de pacientes va a ser que por favor no abandonen los tratamientos es decir si ellos tienen tratamientos médicos farmacológicos previo al COVID no pueden este no es el momento de abandonarlo el tiempo de pandemia no es el momento de decir tengo miedo que se me acaben y me voy a tomar la mitad de la pastilla en vez de la pastilla completa tengo miedo de que no puedo este es el momento en el que usted va a continuar con la medicación y si usted venía mejorando y comenzó de nuevo a tener los síntomas cuando recurrió al último tratamiento que tiene entonces usted puede comenzar con la misma dosis del momento en el que le pusieron en el que fue a la crisis es decir suponte que yo tengo seis meses que fui al psiquiatra porque tenía una depresión en navidad tenía una depresión y no dormía no comía no tenía energía para trabajar ni tenía concentración me fui mejorando en marzo y en marzo entonces cuando ya estaba mejor y ya dormía y ya comía y no era que no lloraba pero podía seguir atendiendo a mis hijos entonces yo me volvía comencé otra vez perdí el sueño ya no puedo dormir otra vez como en diciembre bueno yo puedo si no tengo contacto con el psiquiatra que me ordenó el medicamento yo puedo buscar el récipe de diciembre y tomar la dosis como la estaba tomando en diciembre usualmente los medicamentos psiquiátricos tienen como tres tiempos de tratamiento hay un tiempo para la crisis y hay una dosis para la crisis hay una dosis para el mantenimiento y hay una dosis para deshabituar al paciente del medicamento cuando los medicamentos no son crónicos o sea en el caso de la esquizofrenia que es una enfermera crónica que no tiene cura seguramente un paciente esquizofrénico va a tomar tratamiento solamente de crisis y de estabilización no para deshabituarlo claro pero si yo terminé con mi esposo se acabó porque me engañó me fue infiel y tuve una depresión entonces yo voy a tomar tratamiento en tres tiempos porque me voy a poder recuperar en algún momento y no voy a necesitar el medicamento ok entonces el paciente que estaba medicado llegó la pandemia y en la pandemia le volvieron los síntomas desde cuando tuvo la crisis puede tomar el medicamento como se lo pusieron en el momento de la crisis porque en el momento de la estabilización o de la deshabitualización no van a hacerle efecto claro sí pero lo digo porque es que hay gente que no tiene yo soy muy accesible María Ángel o sea a mí todo el mundo me puede escribir y yo le voy a responder a todo el mundo porque yo utilizo las redes pero pero hay médicos que no entonces a mí a mis pacientes no les pasa eso porque mis pacientes todos tienen acceso a mí indistintamente que sea o no una consulta ellos saben que me pueden escribir pero no todos los médicos tienen ese sistema entonces los míos no se van a equivocar porque me tienen simplemente que escribir con un whatsapp que me escriban yo les digo continúa vuelve y así y así estamos es decir porque lo que yo menos quiero el éxito del paciente no es individual el éxito del paciente no es una alegría solamente de ese paciente y de su familia es un éxito mutuo el éxito de ese paciente y la cura de ese paciente es un éxito para mí también entonces indistintamente de que tenga o yo no lucro yo siempre voy a querer que mi paciente el tratamiento sea exitoso y que mi paciente se cure porque si no yo me sintiera frustrada es decir de que yo no realmente entonces yo que soy me preparé para curar para salvar vidas somos el último en el eslabón de la lucha entre la vida y la muerte y yo voy a sentir que yo no puedo lograrlo entonces el paciente puede compartir ese éxito con el médico también y no solamente compartir los fracasos cuando un tratamiento no resultó cuando no sirvió podemos continuar ahora este es que existen test postraumático tú crees que como medida preventiva como salud preventiva es oportuno que se hagan esos test postraumático porque pueden darse así como este virus pueden darse situaciones asitomáticas pero si hay un trauma bien bien anclado y que no ha sido expresado hasta ahora puede ser que el trauma salga mucho después sí por lo general hay ya estudios en relación a eso e incluso hay estudios prospectivos en diferentes pandemias no solo la pandemia de 1918 sino también las crisis por ejemplo las de COVID del 2003 con el TAR y con el MERS de cómo se comportó la sociedad después de esa de esa catástrofe de esa crisis ok donde se tuvieron que utilizar métodos como este donde la gente no pudo ir a trabajar no fue global pero sí fue este en zonas extendidas de África de Asia ok y la gente también estuvo limitada como estamos limitadas en este momento y esos estudios hablan de que el 80% de la población con síntomas psiquiátricos se restablece una vez que reciben la noticia que ya la pandemia está controlada o que ya la epidemia está controlada muchas veces con tener la noticia de que ya está controlada los los síntomas psiquiátricos asociados a la situación desaparecen y como dices tú porque está el estrés agudo y está el estrés postraumático el estrés postraumático va a aparecer meses después de que todo se solucionó le va a aparecer a un porcentaje pequeño de la población pero los síntomas lo van a hacer buscar ayuda porque la pérdida del sueño por ejemplo es uno de los primeros síntomas del estrés postraumático la pérdida del sueño y al perder el sueño tú no tienes concentración ni capacidad para trabajar entonces una de las razones por las que el paciente busca asistencia médica no siempre es asistencia psiquiátrica pero sí médica y en ese punto yo digo no importa porque es que el médico general está preparado para atender en un primer momento síntomas psiquiátricos no la enfermedad pero sí los síntomas y ahí captan al paciente y lo refieren ok pero si las personas que te están escuchando es cuando tú has dicho o sea se ha demostrado según esas predicciones que cuando ya dicen que la pandemia terminó desaparecen pero resulta ser que te doy una noticia donde ya hay noticias valga la redundancia donde se dice que esto va a permanecer por mucho tiempo cuál es la esperanza de esa persona que es por mucho tiempo que todavía no porque los libros no han estado qué hacemos con esas personas y ya ya para esas personas básicamente lo que vamos a tener que enseñarles es adaptarse es decir ahora allí lo que vamos a hacer es adaptarnos a un nuevo orden mundial aunque quiera o aunque no quiera como muchas personas me dicen doctora a mí no me gusta mucho la consulta por sky yo tengo consulta por sky desde hace muchos años quizás desde que me gradué de psiquiatra en el 2009 ya yo hacía consultas por sky bueno después fue cada vez tú sabes apareció el whatsapp y aparecieron otras herramientas digitales la videollamada y se instauró siempre yo he tenido la posibilidad de la consulta online pero mucha gente dice doctora no me sirve y ahora esa gente que no quería y que no estaba dispuesta dice estoy sorprendida yo siento que yo la conozco yo siento que me ha ayudado tanto esto es decir intentar que esas personas utilicen mira yo tengo pacientes en Nueva York ahorita en la zona donde el COVID atacó en el condado donde COVID atacó más tengo pacientes con COVID y estos pacientes me dicen doctora aquí nadie la ve todas las atenciones son así yo solamente fui una vez a la emergencia del resto el médico que me ve de COVID o sea el que me atiende por COVID me atiende por una videollamada nadie me vuelve a ver aquí no nos vemos aquí nadie se ve ellos están ya adaptados porque es el que ofrece el sistema entonces la posibilidad de yo adaptarme a ver yo puede ser que tenga abuelitos que no quieran que no quieran ese sistema pero tal vez la hija o la nieta le diga ven abuela vamos yo te voy a ayudar yo voy a hacer la consulta contigo y yo también le voy a decir al doctor lo que te está pasando y ya tú vas a ver que tú vas a entender y eso eso los ayuda a adaptarte esa mezcla de las generaciones a mí me encanta yo tengo una experiencia ahorita con una de las maestras de mi hija tiene más de 60 años 65 60 y tantos es la maestra principal entonces hoy desde que comenzó la pandemia la nieta es la portavoz de la abuela a través del celular de la nieta la abuela nos cuenta nos habla nos envía las tareas y esa nieta parece la segunda maestra ahora pero imagínate tú ese nexo entre ellas dos ahora es una nieta como de 16 años pero es delicioso mirar que en esta pandemia esa nieta y esa abuela ahora tienen tantas cosas en común y una responsabilidad de 20 alumnos qué bonito sí tenemos que ayudar y esas esas generaciones o sea esas generaciones más adaptadas nuestros nuestros hijos están mucho más adaptadas que nosotros a esta a esta vida digital tenemos que ayudarlos utilizar dejarnos ayudar por ellos porque esta es una herramienta y hoy tenemos que verlo como una herramienta para continuar el camino y no sentirnos tan solos yo te invito este es que te invito a que vayas creando ese manual de adaptación porque creo que próximamente estaremos ya publicando esto y explicando paso a paso te quiero comprometer porque pienso que estás muy bien ubicada en la realidad y te felicito y aparte que estás dándole en el punto débil de cada una de las personas que realmente estamos viviendo entonces para esto vamos a hacer entonces un manual haremos un manual de adaptación que no va a ser fácil asimilarlo pero yo sé yo tengo esperanza que a través de este canal podemos descifrarlo de la manera más fácil y poder lograr esa adaptación a este nuevo modo de vida que ya hay que definirlo un nuevo modo de vida me encanta me encanta la invitación María lo voy a tomar fielmente esta invitación y voy a ponerme a escribir al respecto para que tengamos una nueva cita justo para eso tienes mucha responsabilidad eres una de las columnas de esta sociedad es que tienes este medio que es un arma doble filo es un arma doble filo porque así como puedes construir puedes destruir y que mejor que hacerlo de la mejor manera porque es la labor que he sentido que lo haces de corazón de vocación y eso es lo que realmente necesitamos las personas porque nadie quiere estar mal nadie se quiere sentir mal y las personas quieren seguir viviendo es mentira que las personas como tú dices el que se quiera suicidar es porque se quiere quitar la vida no simplemente no sabe cómo sobrellevar la vida te felicito gracias por esta por este gran enlace vamos a te comprometo te comprometo a que en una próxima oportunidad ya tendremos ese manual ya bien descrito y lo vamos a descifrar aquí nosotras dos ¿te parece? sí sí buenísimo un besote y un abrazo desde aquí de la ciudad del Solamada desde Maracaibo Venezuela mira es que el Dino los puntos de contacto para las personas que te quieran comunicar contigo fíjate yo yo tengo presencia en todas las redes pero todo el material lo comienzo a construir desde Instagram entonces el primer todo va a salir primero siempre en Doctora Machado DRA Machado de ahí sale para Twitter para Facebook para YouTube para todas las demás redes solamente que mi conexión principal es con Instagram mira tienes publicado un libro ¿no? estoy haciéndolo el libro va a salir para el próximo para enero del próximo año si Dios quiere perfecto también estás entonces comprometida a hacer la la primicia ok ajá sí 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 supiera que bueno después te contaré para ver cómo cómo me ayudas y me aportas más bien me encanta cómo eres de estructurada me encanta muchísimas gracias estaría en contacto seguramente muchísimas gracias estás invitada entonces a una nueva oportunidad este canal también es tuyo ok ay gracias María Ángel un besote feliz día un abrazo igualmente para ti un abrazo feliz día Gracias.